Desde la empresa Fuego Holanda aseguran que los tucumanos se han adaptado a este pérdido de más luces y menos ruidos para estas fiestas. Con ciertas modificaciones, que venimos hace rato trabajando en esas modificaciones, la empresa hace fácil 3, 4 años, viene ayornándose y adaptándose a los nuevos cambios. Puedo pensar que la pirotecnia es algo que viene hace más de 100 años, por lo menos en Tucumán, y se ha ido adaptando como a todas las cosas, como hay que ir adaptándose y buscando lo mejor para todos. Hoy la demanda es menos ruidos y más luces. Nosotros estamos hace 3 años ya importando pirotecnia de bajo impacto sonoro y trabajamos junto con la cadena mascotera y con asociaciones, con esto de menos ruidos, más luces, con una campaña, que venimos trabajando hace bastante. Ustedes ven en nuestro local toda la folletería, la cartelería, que siempre los chicos, los vendedores, lo hemos asesorado. ¿Cuáles son? El 80% de la pirotecnia que nosotros tenemos es de bajo impacto sonoro. ¿Cuáles son las pirotecnia de la pirotecnia?